Hola chicos y chicos bienvenidos a un nuevo video tutorial Bueno, hoy les traigo el tutorial de un blend muy fácil Photoshop, ok? Un seguito Es este blend Y bueno, es bastante fácil de hacer Y bueno, es muy fácil, así que empecemos Yo les voy a dejar todos los recursos en la descripción del video, como ustedes ya saben Así que, bueno Lo primero que vamos a hacer es ir a los recursos Yo se los voy a dejar, obviamente Y bueno, vamos a ir a la capa número 1 La vamos a pasar Vamos a abrir una imagen Y bueno, como ustedes ya saben, lo que se van a hacer con esta imagen Es pasarla y bueno, redimensionarla, obviamente A ver, a mi esta cosa me ando muy lenta Y bueno, vamos a crear una máscara de recorte Clic derecho, crear máscara de recorte Y vamos a unir ambas capas Y bueno, la van a dejar una por este lado Y la otra la van a duplicar, la van a dar clic derecho Y voltear horizontal Bueno, con esto van a ir duplicando Para llenar todo el lienzo del blend Successivamente Van a ir haciendo lo mismo Hasta tenerlo así lleno Y bueno, lo van a ir duplicando Si quieren que esta punta La mancha que hay como afuera Solo la van a ajustar Y le van a dar control T, ok? Le van a dejar Ahora Bueno, una vez que tengan lleno ya todo esto Todo el lienzo Es obvio que partes les va a quedar blanco Ustedes solo lo van a dejar Bueno, si su parte queda blanca Le van a dar control J A esto cuando lo tengan así Y abajo van a mover un poco Y ya lo van a tener Todo esto así, ok? Y le van a dar control J Bueno Ahora van a pasar Ay Dios Un segundo ¿Por qué? Me quedo muy chiquito Disculpen eh Voy a arreglar un poquito esto Ya que quede bastante grandísimo Bueno Y esto acá abajo lo van a pintar O van a duplicarlo Y esta acá puede van a mover O van a pintar De algún color Que se camufle Acá abajo, ok? Por ejemplo Le doy Y bueno Ahora si van a juntar las capas Ahora van a pasar El brush De la capa De la capa Número Tres Eh Que va a estar en Sus recursos Eh Perdón Los duditos Que me equivoco Eh El brush De la capa Número dos Ok? No el de la tres Todos los recursos Es que estaba mirando Y van a darle control Y van a darle control Y le van a poner Un color Ok? Yo en mi caso Es el un dojo Y le van a poner Modo color Ahora Van a Necesitar dos pngs Y los van a pasar A ambos Y Lo van a Redimensionar Ok? Y Vas a echar otro png Que va a ser de De corte perfecto Pero esta vez Tiene que ser de Cuerpo completo Así que lo vamos A pasar Y lo vamos A redimensionar Ok? Los míos No están Tan bien Recortados Pero No importa Bueno Lo vamos A redimensionar Esto No se tienen Que verlo bien Pero Si digamos Que el cuerpo Completo Y bueno Les va a tener Que quedar igual Ahí está Ahora Lo que vamos A hacer es Ir a Con la herramienta De marco elíptico Vamos a hacer Una selección Así Y Vamos a Dar la edición Y copiar Con mi lado O sea Shift Control Más C Y le van a Dar a Control V Y les va a Quedar esto Así Lo que van a Hacer con Esto es Ir a Filtro Pixelizar Mosaico Le van a dar Un pixel De Tres Exactamente Y van a ir a Filtro Desenfocar Y desenfoque Movimiento Eh Oh Esperen No Van a ir a Filtro Es Silizar A ver Donde lo tengo Y viento Ahí está Y les va a Quedar Esta cosa Así Y van a ir a Filtro Enfocar Y enfocado Esto lo van a Redimensionar Así Más pequeño Y lo van a Dejar Más o menos Por acá Ah Y lo van a Bajar Y lo van a Dejar Debajo De los BNG Y Van a O ayudar A redimensionar Un poco más Ok Y lo van a Poner En modo Aclarar Si No me equivoco Creo Eh A ver En modo Trama O aclarar Ok No 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 Porque Es en modo Aclarar A ver Pepe Ahí 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 Eso Bueno No Ok No Este lo van a Dejar En modo Este PNG Acá Abajo Lo van a Dejar En modo Normal Lo van a Volver A Filtro Pixelizar Y Modo Psycho Es que Me quiten Y esta vez Le van a Poner Por Psycho Ahí Lo van a Volver A duplicar Y Este Que lo Duplicaron Lo van a Llevar Arriba Le van a Dar Control T Eh No Lo van a Redimensionar Un más Chico Y Le van a Control T Y Lo van a Volver A De Horizontal Y Lo van a Poner En modo Aclarar Ok Así Bueno Van a Pasar La Capa Number 6 Y Obviamente Esto Les Olvido Decirles Tiene Que Ser Un Archivo De 500 Para Llevar Ya Que Lo Para Así O Si Es 100 Lo Van a Tener Que Redimensionar Ok Bueno Van a Pasar Una Imagen Y La Van a Redimensionar Y Le van a Dar Clic Derecho Eh Y Le van a Clic Derecho Crear Máscara Record Allí Y Estas Capas Las Van a Juntar Bien Ahora Lo Que Van a Hacer Eh Ahora Es Van a Pasar El Brush De La Capa Número Once Copia Y Lo Van a Mover Por Acá Ok Esta Cosa La Van a Dejar Acá Más O Menos Creo O Acá No Si Acá Arriba La Van a Dejar Arriba De La Capa Y Van a Abrir Una Imagen Es Importante Que Esta Sea Medio Cuerpo Cuerpo Completo Y La Van A Pasar Y La Van A Reimensionar Ok Bueno A Esto Se Le Tiene Que Ver Casi Todo El Cuerpo O Como Se Quiera En Esto Sí Ahí Van a Darle Clic Derecho Crear Máscara Recorte Y Lo Van A Juntar Esto Lo Van A Poner En Modo Multiplicar O Oscurecer Creo Que Era Así A ver Déjenme Chequear Y Esto Lo Van A Poner En Modo Oscurecer Ok Y Lo Van A Poner Debajo De La Capa Esta Lo Van A Poner Debajo Y Bueno Si Quiere Que Se Le De La Cabeza De 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 Y A Pasar En Brush De La Capa Número 4 Lo Van A Dejar Debajo de ambos png y lo van a mover hasta acá, a ver como dice con este sí, bueno van a abrir dos imágenes diferentes, las van a pasar, pueden repetir sus imágenes, yo creo que para esto se necesita alrededor de 6 a 8 o 9 imágenes, yo di 9 por si acaso, pero se pueden repetir, obviamente, yo las eché en el red original, que es el de Cherloid, no usé muchas, así fueron muy pocas, ok, y con otra imagen la van a pasar, y la van a reinvencionar y acá van a crear una máscara de red, bueno, van a juntar estas capas y van a crear otra máscara de recortes, y la van a volver a juntar, esto la vas a poner en modo aclarar, creo que también es, a ver, y en modo aclarar, ahora, con otra imagen, por ejemplo esta, vas a hacer con la herramienta de marco, rectangular, vas a hacer un espectáculo así, una selección, y la vas a pasar al documento, y la vas a redimensionar, ok, y la vas a dejar como por acá, ahí es, un poquito más grande, esto la vas a poner un poco aclarar, creo, y con la goma van a borrar un poco los bordes, así, y le vas a dar una sombra paralela, ahí está, y vas a borrar un poco los bordes de acá, y les va a tener que quedar algo a, ok, ahora, eh, vas a pasar el brush de la capa número 5, este es el último brush de los recursos, y, eh, vas a abrir la foto, puede ser repetida, como se les decía, puedo decirlo, puede ser la foto repetida, los pdgs, o eso, la verdad no sé, y bueno, la vas a pasar, y la vas a redimensionar, y bueno, una vez que la redimensionaron, le dan a clic derecho, crear máscara de recorte, yo voy a agarrar un poco más la foto, ok, ah, ahora, estas dos capas las vas a juntar, y las vas a poner en modo, a ver si me fijo, verdad, eh, modo super, por, así, ahora, ok, eso ya es todo, ok, bueno, ah, estas imágenes, que salvo, eh, es el proceso que, siempre se hacen los leds, la vas a duplicar, y le vas a dar doble clic, o vas a ir a clic derecho, opción de decisión, donde esta que dice este es el clip, ok, y vas a ir a superposición de color, vas a seleccionar un color que vaya a más soledad con tus imágenes, y bueno, vas a seleccionar el color, la vas a dar ok, ok, y algo que casi lo que se hace es darle control t, y con este de voltear, vas a voltear la imagen, ok, o simplemente la puedes mover, pero, eh, lo que se hace es darle control t, y con este de voltear, vas a voltear la imagen, ok, o simplemente la puedes mover, eh, yo creo que volteándola, va a hacer que quede, como que mejor, así que la vas a dar control t, y la vas a voltear para un lado, y si es que quieres, después, y si es que quieres, bueno, después la van a mover, pero creo que con eso de, rotarla, quedan mucho mejor, ok, o si la mueve, o la rotar, o, la re-dimensionar, y les va a hacer que les quede algo así, ahí, aquí, ahora, vas a hacer lo mismo con la más chiquita, le vas a ir, y vas a ir a, y vas a ir a, una posición de color, eh, colores, va, vas a seleccionar el color, y, le vas a dar ok, y van a hacer lo mismo, para el, otro lado, Más o menos Bueno Cuando les quede así Creo que esto ya es todo Lo del blend, esto es muy difícil Y bueno, ahora van a pasar Solo las texturas, ok Son Dos texturas Que obviamente se las dejo en los recursos Tienen la parte de texturas Así que las van a pasar Y las van a acomodar Ok Bueno El orden de las texturas, ok Ambas les van a Disculpen Les va a entrar en el modo Y ustedes les van a cambiar El color ¿Si? Bueno Como ya hemos pasado las texturas Ustedes pueden notar que Una le van a cambiar el color Disculpen Es esta Esta en modo aclarar La van a cambiar de color con control U Pues yo la cambio Y la pueden poner La pueden cambiar al modo Trama Y bajar de la opacidad Yo se la puse con la opacidad baja A 72 Pero se la baje un poquito más Y de ustedes se la pueden bajar Hasta donde quieran Bueno Ahora solo queda ponerle sus textos Actions Y Y bueno Así me ha quedado Algo que me olvidé Son los PSD Esos son los créditos Bueno El primer PSD que usé Fue A ver Dansher Creo que era Si Dansher De Just Last Git Y bueno Y otro que usé Bueno Estos son créditos para el otro Ya que es mío Esto PSD Pero todavía no lo subo Así que Bueno Todavía no lo subo Como les dije Pero Ya lo subiré Ok Y bueno Como les decía Eso es todo Es Muy Fácil La verdad No suble Para nada Difícil Así que Bueno Este fue Mi resultado Solo queda Guardarlo Y como les dije Para eso Alrededor de 6 A 6 a 10 O toda Imágenes Para que Les quede Ok Es obvio Como ya lo había dicho Pueden repetirlas Y Bueno Ahora si Nos vemos En el Próximo Videotutorial Bye